Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Por aquí varios conectados. Vamos a iniciar con la clase de este día. Buenas noches, don Manuel. Ahí nos está saludando en el chat. Ya creo que, buenas noches, Alexander Meléndez. Creo que ya se van a ir conectando unos cuantos más, porque ahorita hay pocos, ¿verdad? Preguntarles si se han conectado a la plataforma, si han estado resolviendo los laboratorios. Hoy nos escribieron por ahí en el grupo, ¿verdad? Para recordarles de que cada semana, pues, deben de ir trabajando esos pequeños laboratorios. Al final de esta semana, o sea, el día de mañana, sí tenemos un examen de medio curso. Ese sí es un poquito más largo. Hoy lo estuve viendo. Mañana por la noche lo vamos a ver también. Y ayer hicimos uno y hoy tenemos otro, acerca del tema de administrador de nombres, que es lo que hemos estado trabajando. Entonces, antes de pasar al tema de las funciones y las fórmulas, pues, igual lo vamos a ver, ¿verdad? Para que no nos vayan quedando ahí con temas pendientes, sino que al finalizarlo, pues, yo se los voy mostrando y ustedes, pues, en su tiempo libre deciden cuándo lo van resolviendo, ¿verdad, Manuel Reyes? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, dígame. Yo tengo una pregunta. En mi caso, fíjese que yo, en realidad, me tomé el, bueno, me tomé la dicha de estudiar todo y resolver los exámenes y ya tengo el 100%, no sé si hay problemas con eso. No, yo creo que no. No, no, creo que no. Si lo dejó enviar la respuesta, pues, entonces ya estuvo. Sí, yo tengo el 100% ya hecho, pues, agarré una tarde y estudié todo y, pues, elabore todos los parciales o los exámenes que están en la... Ah, pues, sí. Entonces, ya avanzó, no hay problema, porque en ningún momento nos han dicho ahí que no deben de adelantarse, ¿verdad? Lo único que nos han mencionado es que no se atrasen, que vayan puntuales y que la fecha, yo lo recuerdo que eso sí me lo dijeron bien claro, que la última fecha para hacer el último examen final, el examen ya final, este, es el día miércoles, creo que terminamos este curso 9 de diciembre, entonces sería miércoles 8, que ese día sí se debe de hacer el examen final, aunque el jueves 9, pues, terminemos la última clase, ¿verdad?, con los temas o el ejercicio que corresponde de ese día, pero el examen sí deben de hacerlo un día antes, se los mencioné la semana pasada y hoy se los vuelvo a mencionar para que ustedes vayan considerando, ¿verdad?, yo entiendo de que algunos hasta final de semana van trabajando en la plataforma por sus horarios laborales, ¿verdad?, por sus compromisos familiares por la noche, pero igual, ¿verdad?, lo importante es no retrasarse mucho con esas prácticas, ¿verdad?, con las plantillas de trabajo, pues, solo las deben de practicar, esas no se envían, ¿verdad?, o sea, lo único que se debe de enviar son los pequeños laboratorios, así que no, no hay problema, ¿verdad?, entonces vamos a continuar con el tema de ayer que vimos que es el asignar nombres a unas celdas o a un rango de celdas, ¿verdad?, nos quedó pendiente por ahí un ejercicio, un ejercicio en el que don Francisco, no sé si ya está conectado por ahí, no sé si está don Francisco, que él nos preguntaba ahí acerca de si podíamos crear una constante, si podíamos crear una constante con lo que en la, si podíamos en la constante crear una función, ¿verdad?, porque en el ejemplo que tenemos con la plantilla de la plataforma, únicamente agregamos lo que es una función en donde indicábamos de que resolviera, ¿verdad?, o íbamos a multiplicar el descuento del seguro, pero él preguntaba el día de ayer don Francisco Sánchez que si podíamos agregar una función, entonces nos quedó pendiente ese ejemplo por el tiempo, ¿verdad?, y había que redactarla bastante bien para que no funcionara, entonces él, no sé si se conectaron anoche mismo, pues él hizo el ejercicio y nos escribió ahí en el grupo de que sí se podía, sí se podía agregar, ¿verdad?, crear la constante con el ejemplo de esa función y él lo mostró anoche mismo, entonces yo también lo hice, pero no lo hice en la misma plataforma, sino que en los diferentes ejercicios que yo tengo, por ejemplo aquí yo tengo un ejercicio, un libro con muchos cuadros de datos y entonces aquí hice uno de esos ejercicios. Si ustedes quieren, pues toman nota, ¿verdad?, porque a lo mejor pues también más adelante pueden ustedes utilizar esta forma en la que consiste en no solo crear ahí un dato en la constante, ¿verdad?, por el cual vamos a multiplicar otro dato, sino que crear una función en eso se refiere a, en esa parte de ese cuadro de nombre, en donde inclusive pueden haber variantes, porque don Francisco lo hizo con una función sí simple y yo lo hice también con una función sí anidada. Las funciones sí anidadas es cuando agregamos varios criterios y en medio de la función de nuevo volvemos a escribir sí, como que comienza otra función, pero es parte de la misma, ¿verdad? Y aquí tengo yo este ejemplo en pantalla. Él nos decía de que la función llevara el criterio, ¿verdad?, del descuento del seguro como lo es de ley, ¿verdad?, de que si las personas ganan más de mil dólares, el descuento máximo es de 30 dólares, ya no se les descuenta más, o sea, si pasan de mil a mil doscientos, mil quinientos, pues ya no se multiplica esa cantidad por el tres por ciento, sino que lo máximo que se les puede descontar son 30 dólares. Entonces, esa condición quería él que probáramos y nos agarraba en la función que agregáramos a la constante y yo aquí lo hice, aquí está ya la función. Por ejemplo, si yo pongo aquí la cantidad, borro esto, ¿verdad?, y pongo la cantidad de mil quinientos, ahí vamos a ver de qué no hace mayor cambio esta función, porque hemos puesto el criterio que aunque pase de mil quinientos, él no va a cambiar, ¿verdad?, el porcentaje a multiplicar. Diferente si pongo ochocientos, miren, allí sí va a bajar, ¿verdad? Ahí sí él ya va a multiplicar los ochocientos por el tres por ciento. Vamos a ver, voy a poner en este novecientos, en este que tiene setecientos, voy a poner mil doscientos, y ahí vemos que se va a quedar con la cantidad de treinta. Igual en este último, tengo dos mil, voy a poner tres mil, y vamos a ver que el máximo que va a descontar es de treinta, ¿verdad? Les voy a mostrar la función que tengo en este, en este ejemplo de planilla, y ustedes la pueden ver aquí, miren, solo que esta que dice planilla enero es el nombre de la hoja de cálculo en la que se está trabajando, y eso no se agrega en la planilla, ¿verdad? Él lo reconoce a la hora de mostrarnos esta referencia, esta constante que hemos creado en esta hoja, y la función comienza con el signo igual, sí, y luego lleva F5, dice, pero no es F, la referencia es de la celda D, porque es donde se encuentra el sueldo, ¿verdad? quizás la voy a borrar para que la podamos, lo voy a borrar para que la podamos hacer, y si ustedes gustan, pues toman nota. Ahí está ya eliminada, cuando ya la elimino me va a aparecer todos esos signos, ¿verdad? Entonces voy a eliminar todo eso, y me voy a venir al administrador de nombres, de nuevo, clic en nuevo, ¿verdad? Le ponemos el nombre de is, porque es lo que estamos sacando, y en se refiere a, borramos todo esto, y la voy a iniciar. Yo sé que aún no hemos entrado al tema de las fórmulas y las funciones, es el tema que vamos a trabajar hoy, parte de la clase, y el día de mañana, pero como salió este ejercicio, ¿verdad? De una vez aprovechamos de tocarlo. Igual, sí, abrimos paréntesis, la voy a, esta la voy a hacer como el ejemplo que nos mostró don Francisco, que es la función si corta. En este caso, la celda de referencia es, de 8, que es donde tengo el sueldo, ahora coloco el signo, ¿verdad? En el cual describo que si el salario es menor o igual a mil, fíjense que yo en esta hoja no tengo configurado lo que son los números, más que en general, para evitar que me haga interferencias, porque probé a hacerlo con una hoja en donde ya las celdas están configurados a signo de dólar, a cantidades monetarias, y me daba un error. Entonces, yo lo que recomiendo es que primero hagamos, ¿verdad? Las fórmulas, las funciones, y ya luego cuando tengamos todos los datos, en ese momento, pues ya podemos darle formato a las celdas cuando ya las cantidades están establecidas y no vamos a hacer ya ninguna función o ninguna fórmula para evitar que nos caiga una interferencia, porque por ejemplo me daba error que el mil no me lo reconocía porque ya las celdas tenían formato y me pedía o que le pusiera un punto o que le pusiera una coma, mientras que si la hoja y los datos no tienen ningún formato de celda, tenemos que poner únicamente el mil así, ¿verdad? Sin coma, sin punto, sin número. Ya luego el punto y coma, que ese sí es parte, de la función para hacer ahí una separación. Entonces ahí la función dice que si la celda de ocho es menor o igual a mil, multiplique el dato de la celda de ocho por el tres por ciento punto y coma y le ponemos treinta. ¿Qué le estamos diciendo ahí? Que cuando la cantidad sea mayor de mil, él le asigne únicamente treinta. Esta función sí, en este caso es como una función falso y verdadero. En este caso el valor falso sería el treinta. Todo lo que pase de mil, él lo va a poner como un valor de treinta. Hacemos clic en aceptar y luego cerrar. Cuando ya tengamos la función elaborada y usted la quiera llamar, ¿verdad? vamos a escribir, vamos a ingresar el signo igual y luego comenzamos a buscarla con el asistente de funciones. Clic. Fíjense que a mí me aparece un error y es que siempre me, me, me identifica un valor de más abajo. No sé por qué, si será la hoja o qué. Entonces, luego tengo que venir y arreglarla aquí. Mira, dice de doce cuando el primer valor se encuentra en de ocho pero me va a dar otro error todavía y es este el otro de. Yo creo que es la hoja. Pero, en la hoja creo que tiene algún error y por eso me, me corre en las celdas porque yo le pongo siempre el valor del número de fila pero comprobé que me daba ese error que él me reconoce el dato de más abajo de la celda. No sé, debe ser porque estos libros ya están bastante utilizados, configurados y por todo lo que tiene en su contenido a lo mejor. Y ahora sí, miren, hago el arrastre y aquí donde está el 1200 vamos a ver que él no lo cambió. Donde está el 3000 tampoco él nos lo cambió. Ese es un ejemplo como el que les digo que nos mostró don Francisco Sánchez, ¿verdad? Y también don Carlos Leipa hoy en la mañana nos escribió que sí, que él también lo había realizado. No sé si tienen preguntas, dudas, comentarios acerca de esto. ¿Sí? ¿Está bien este ejemplo? ¿Lo hemos entendido? Vamos a ver, por aquí veo un, no, ninguna pregunta dice sí, todo claro, muy bien. Pues entonces yo en este caso dice sí, lo podemos hacer de nuevo porque me perdí. Ok, Karen, ya lo voy a hacer de nuevo. Yo sé que estas funciones ya así, ya son un poquito más complicadas, ¿verdad? De hecho, como les digo, no estaba en el temario pero salió el ejemplo pues y vimos la oportunidad de ver esto. Fíjense, quiero verles la, bueno, les voy a volver a mostrar entonces esta función. Sí, la voy a eliminar y la voy a hacer de nuevo. Muy bien. El día de ayer, este, recordándoles, ¿verdad? En el, en el, en el video solo nos enseña de que agregamos aquí, ¿verdad? El 3, pero en el video era el, el 3.5, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer únicamente por el 3%. Entonces, voy a hacer como estaba el ejemplo el día de ayer que solo era crear esa constante por el 3%, cerrar. Entonces, como está el video que nos muestra, ¿verdad? Venimos y seleccionamos la celda y luego por y llamo la función. En este caso, como en esa función que agregué solo está el 3%, yo tengo que introducir parte de la función, ¿verdad? Como ponerle el signo para que multiplique. Esto es como nos lo muestra el video de ayer. O sea, esto es en general crear una constante simple, pero en este caso, vea, no cumplimos con la ley del descuento del seguro en la que dice que los que ganen más de mil, pues, verdad, lo máximo que se les va a descontar son 30 dólares. Entonces, esta función no funciona valga la redundancia para este caso, ¿verdad? Y si queremos hacer pues algo que cumpla pues con estos criterios, entonces hacemos la función sí para crear la variante dentro de la función en donde expliquemos que los que ganen más de mil pues no les aplique el descuento, no les haga mayor descuento porque realmente al hacerlo únicamente así abierto, vemos que el descuento ya la persona que gana tres mil pues son noventa dólares a la que gana dos mil van a ser sesenta, ¿verdad? igual si abro paréntesis y coloco el dato de la celda donde se encuentra el sueldo al que le vamos a aplicar el descuento en este caso es la de ocho de ocho colocamos en la función si se utilizan los signos mayor que o menor que para poner esa explicación ¿verdad? para hacer esa referencia en este caso le ponemos que si el dato de la celda de ocho es menor o igual a mil punto y coma eso ya es parte de la fórmula de ocho de nuevo que es la referencia a la celda por el tres por ciento y ese es el valor verdadero y el valor falso en esta función es que cuando el dato sea mayor que mil él simplemente no lo multiplique y lo deje únicamente con el dato de treinta dólares ¿verdad? pero en este caso como no la hemos configurado a dólares únicamente de treinta digito el signo igual y llamo al asistente de funciones para que me aparezca miren de nuevo me da el error como si yo pusiera de doce pero en este caso lo que hago es ya solo venir a cambiar este de doce y le pongo el valor de ocho desde ayer me di cuenta que me daba ese error creo que ya es algo de la hoja o del libro ¿verdad? pero desde ahí lo modifico cerrar y ahora sí ya puedo hacer el arrastre y ahí pues de nuevo ¿verdad? el ejemplo tengo tres mil le voy a poner mil quinientos debería de hacer aquí la conversión ¿verdad? pero como él tiene el valor falso de que cuando la cantidad sea mayor de mil él no haga nada sino que únicamente le deje el treinta como 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 nota ¿verdad? como dato en esa celda preguntas hoy sí entendimos nos quedó ya claro este ejemplo hoy sí ya y los demás ¿qué les parece esa de nada Karen ¿qué les parece esta opción de poder agregar funciones ¿sí? dentro de lo que es el administrador de nombres todo claro dice don Elimberto don Francisco quizás no se conectó yo quería que él nos compartiera el ejemplo de él pero quizás no se pudo conectar ¿verdad? entonces hasta aquí voy a dejar este ejemplo porque fíjense que la otra función con la que lo hice es mucho mucho más larga yo probé con otra función igual sí anidada pero es mucho más larga en donde no le coloco el valor del treinta como falso sino que le digo que aunque el dato sea mayor él siempre siga multiplicando el mil por el tres por ciento ¿verdad? pero se lo voy a mostrar más adelante cuando ya estemos trabajando con un poco más de funciones entonces hasta aquí quedamos bien con esto ¿verdad? voy a pasar al siguiente tema de de la plataforma que es interesante que se puede agregar un valor a un nombre se puede agregar un valor a un nombre o a una función o a una fórmula sí sí la verdad es que es algo bien muy útil ¿verdad? que podamos agregar a ese a un nombre un valor y a eso en Excel es lo que se le llama constante y ya no sólo podemos agregarle un valor sino que podemos agregarle una función o una fórmula y en este caso lo que más nos conviene utilizar es la función sí de hecho alguna información de Excel dice que la función sí es una de las más importantes de Excel porque nos permite trabajar con diferentes criterios yo tengo un ejemplo quiero ver se los voy a mostrar antes de que entremos al video de nuevo en donde vean la función sí todas las opciones que tienen si lo logran ver ahí en la barra de fórmulas para aceptar diferentes condiciones ¿verdad? cuando estamos trabajando con diferentes criterios aquí hay otra función sí esta es mucho más larga miren este es un ejemplo recuerdan que les dije que a mí me gustaba trabajar este cuadro donde piden diferentes criterios ¿verdad? entonces este es como el cuadro de una empresa en donde me dice de que asigna los turnos a los trabajadores dependiendo el número que tengan pero aquí primero tuve que sacar como la eficacia el rendimiento de ellos y luego con unos datos que ya me da que yo le asignara según todos estos cuadritos que él ya tiene entonces para resolver todo esto lo que se utiliza son las funciones sí mire por ejemplo ahí dice que si L9 qué valor se encuentra en la L9 un número que él me da que representan los turnos de trabajo que si tiene uno me le asigne la medianoche que si tiene dos le asigne la madrugada que si tiene tres le asigne mañana que si tiene cuatro le asigne la tarde si tiene cinco tarde y noche y si tiene seis pues que le asigne la noche así es como se asigna en ese cuadro los diferentes turnos para trabajar y dependiendo el turno que se le ha asignado perdón al final entonces le viene asignando un bono que también ya lo tiene ahí establecido verdad entonces en base a estos criterios se va trabajando y todo esto se hace con la función sí por eso es que para mí una de las funciones más importantes a la hora de trabajar en Excel es la función sí porque las demás perdón fíjense que ya están bien establecidas como para sacar promedios para cambiar el texto y para sacar fechas para obtener un dato específico pero cuando voy a trabajar con estos criterios con diferentes criterios que están no determinados por el programa sino determinados por una condición por una base de datos pues entonces lo ideal es a través de esa función sí así es que para los que les gusta trabajar en Excel pues yo les recomiendo verdad que investiguen un poco más acerca de esta función porque es la que nos ayuda prácticamente a resolver todo verdad en Excel y no está en la programación fíjese pero yo tengo diferentes ejemplos y bueno el día de ayer se dio la oportunidad con esta pregunta y pues hemos conocido un poquito de ella verdad y si nos queda tiempo pues yo con gusto trabajo un poco verdad algunos ejemplos que yo tengo de esta función quiero ver aquí estamos con el administrador de nombres vamos a lo siguiente tenemos el laboratorio pero antes del laboratorio lo vamos a hacer antes de terminar la hora de clase vamos a iniciar con el tema de lo que son las fórmulas y las funciones y dice que el objetivo de la lección es lograr que los participantes establezcan diferencias que existen entre las fórmulas y las funciones destacando las ventajas y desventajas para obtener mejores resultados y aquí nos da la definición de lo que es una función y lo que es una fórmula y dice que o la diferencia entre función y fórmula en excel es que una fórmula es una ecuación que el usuario escribe para obtener un resultado mientras que una función es una fórmula predefinida para realizar operaciones más complejas y aquí nos da el ejemplo de lo que es una función verdad en esta pues no utilizamos operadores o signos sino que utilizamos lo que son las palabras suma promedio y así otras sucesivamente mientras que en la fórmula utilizamos verdad el signo más para indicar que lo que va a hacer es una suma el signo menos para indicar que lo que va a hacer es restar el asterisco para multiplicar la pleca verdad para que divida y así sucesivamente errores que nos da muchas veces cuando introducimos verdad los datos dice cuando introducimos una fórmula en una celda puede ocurrir que se produzca un error dependiendo del tipo de error puede que Excel nos avise o no este es uno dice hemos encontrado un error en la escritura en la fórmula y a veces él nos ayuda verdad nos dice desea corregirlo y si le damos sí pues a veces lo que nos hace es un paréntesis que nos falta y él nos hace esa corrección y ya nos da el resultado podemos detectar un error sin que nos avisemos cuando aparezca en la celda este signo verdad cuando pero nos da el resultado fíjense cuando aparece este signo nos ha dado el resultado pero la fórmula tiene un error en la esquina superior izquierda dice similar a este y en ocasiones sí aparecen otros errores y eso sí no nos dejan continuar dice que dependiendo del tipo de error al hacer clic sobre el cuadro anterior se mostrará un cuadro u otro siendo el más frecuente el que aparece a continuación y aquí nos va a aparecer verdad omitir el error cuando consideren que la fórmula pues les ha dado el resultado y para qué la vamos a modificar verdad error de nombre no válido ayudar sobre este error aquí tenemos esas opciones ahora errores en los datos dice puede que al introducir la fórmula nos aparezca como contenido de la celda texto siendo el texto un valor que puede cambiar dependiendo del tipo de error cuando nos aparece estos números verdad dice que se produce cuando el ancho de la columna no es suficiente o cuando se utiliza una fecha o hora negativa esta pregunta la vi por ahí en algún laboratorio miren anótenla cuando nos aparece esto en las celdas que debemos de hacer por ahí escucho un micrófono creo que alguien está cantando si lo puede silenciar por favor vamos a cambiar el ancho de la columna y si el error continúa entonces lo que tenemos es una hora negativa continuamos cuando nos aparezca la palabra valor dice que cuando se ha introducido un tipo de argumento o de operador incorrecto como pueden ser sumar texto verdad ahí nos va a aparecer ese error también nos aparece este otro cuando se divide un número por cero y los demás errores son nombres la referencia cuando una referencia de celda no es válida cuando se escriben valores numéricos no válidos en una función número en fin aquí están algunos ejemplos de los principales errores que dan cuando trabajamos las fórmulas y las funciones muy importante tenerlos en cuenta porque a través de ellos determinamos qué es lo que estamos haciendo mal en esa fórmula o función voy a reproducir el video donde nos explica verdad de las funciones y las fórmulas y luego vamos a trabajar la plantilla que nos muestra esa plantilla ya tiene tres hojas siempre voy a recordarles que los videos estos pues a veces tienen poco volumen así es que ustedes den todo el volumen al dispositivo desde que del que están conectados y pues si les queda alguna duda pues invitarlos verdad que ustedes pues entren a la plataforma y lo reproduzcan también hoy vamos a hablar sobre la diferencia que existen las funciones y las fórmulas hoy vamos a aprender a trabajar con las fórmulas y las funciones básicas en el CEL para ello presento en pantalla cuatro cajas de operaciones matemáticas básicas la primera la primera es una suma para poder trabajar la suma en Excel con funciones y fórmulas tenemos varias opciones la primera de ellas es escribir el símbolo igual directamente a la celda y darle clic al primer valor introducir un símbolo más y darle clic al segundo valor a esto le llamamos suma por referencias en todo caso es una fórmula ya que las fórmulas son aquellas que escribimos directamente a las celdas ahora voy a mostrarles la función voy a borrar este resultado ahora voy a escribir la función vamos a colocar igual suma y aquí nos aparece un pequeño asistente que nos sugiere algunas funciones con el nombre suma para poder seleccionarlas basta con darle doble clic a la función que nosotros queremos utilizar por ejemplo la suma nos aparece aquí un asistente que nos va a dar indicaciones de cómo ir escribiendo los argumentos en la sintaxis de la función por ejemplo nos dice aquí número uno punto y coma número dos punto y coma y tres puntos suspensivos esto quiere decir que hay algunas funciones que podemos introducirle una gran cantidad de argumentos en su sintaxis o también podemos utilizar solamente un argumento en su sintaxis como sabemos qué cantidad de argumentos podemos introducirle tenemos este por ejemplo dice número uno punto y coma número dos y el número dos está entre corchetes esos corchetes significan que son argumentos opcionales no son argumentos obligatorios en el número uno no aparecen los corchetes porque en todo caso ahí si es un argumento obligatorio para poder hacer la suma con una función podemos hacerlo de dos maneras darle clic al primer sumando poner un punto y coma y aquí observamos que ya nos aparece no el número dos sino también el número tres y siempre los puntos suspensivos ya que si seleccionamos y en todo caso el número o la referencia de ese cinco y volvemos a presionar o a introducir el punto y coma nos va a seguir apareciendo números que podemos omitir o que podemos escribir en todo caso en esta función vamos a dejarlo solamente con estas dos referencias porque estamos sumando solamente el contenido de C4 y de C5 cerramos paréntesis y damos y obtenemos el mismo resultado que habíamos visto cuando utilizamos la fórmula de la SUB otra forma de poder escribir la función es igual suma damos doble clic y seleccionamos el rango que necesitamos sumar como lo están viendo en pantalla C4 los puntos C5 le damos enter y automáticamente nos aparece el mismo resultado así como también podemos utilizar nuestro asistente para insertar funciones este se encuentra en la esquina superior izquierda aquí el botón insertar funciones o también en la siguiente ruta estamos en fórmulas y aquí aparece insertar funciones vamos a darle clic aquí abajo aquí hay un cuadro de diálogo donde nos aparecen varias funciones que podemos utilizar así como también categorías tenemos las más recientes todas financieras entre otras la suma es una función matemática por lo tanto podemos encontrarla aquí suma damos clic aquí en aceptar y nos aparece los aquí están ya los rangos ahora podemos darle clic en cada uno de ellos y vamos a obtener en esta parte algunas vistas previas cada vez que ingresemos un valor o un argumento nos va a aparecer otro argumento más porque generalmente es infinito el ingreso que podemos hacer bueno en este caso aquí nos aparece que son 255 números que podemos sumar pero recuerden que no solamente son 255 números porque podemos sumar conjuntos numéricos como lo habíamos mostrado anteriormente por ejemplo así quiere decir que si hacemos esto no van a ser solo 255 sino más le damos a aceptar y listo ya tenemos la suma en cuanto a la resta no existe ninguna función resta pero si podemos utilizarlo con una forma damos clic en el minuendo menos en sustraerlo y le damos para la multiplicación vamos a hacerlo algo así como lo hacíamos en la sub vamos a darle clic en la celda vamos a ingresar igual luego le damos clic en el número que queremos multiplicar y en esta oportunidad tenemos que escribir un asterisco que es el símbolo matemático que Excel reconoce como multiplicación o también podemos utilizar la función pero en este caso no se llama multiplicación en este caso se llama producto hacemos esto y le damos en y automáticamente tenemos la operación matemática deseada en la división al igual que en la resta no existe como función solamente podemos ubicarla como fórmula para ello introducimos el símbolo igual le damos clic al valor del dividendo entre el divisor separado por una fleca esta fleca inclinada hacia la derecha significa que es una división le damos enter y ya tenemos el resultado recuerda seguir practicando el uso de fórmulas así como también el insertar una fórmula por medio de un asistente esto te servirá para facilitar tu trabajo muy bien aquí está la plantilla de fórmulas y funciones básicas se llama yo ya la tengo descargada por aquí y le van a aparecer con tres libros tres hojas perdón este tiene tres hojas de ejercicio las funciones de texto aquí pues la función promedio y aquí las operaciones básicas que él nos muestra ahí ahí sabemos que lo que vamos a hacer es una suma y él nos mostraba ahí las diferentes formas de hacerlo también tenemos aquí en Excel el icono de suma verdad el cual pues también es otra forma mucho más rápida de hacerlo algunas de las opciones que él utilizó verdad en este caso sería una una función la manera en la que yo lo estoy haciendo y es colocando el signo de más miren hay funciones bien básicas como la suma pues que no requieren mayor complejidad verdad ni siquiera tenemos que ponerlas en paréntesis verdad ni nada lo que sí cabe mencionar es que cuando tengan bastantes valores a operar adentro de las sumas en vez de ir separando por punto y coma punto y coma cada uno de los valores hay una forma más rápida y es este colocar el primer valor y luego dos puntos y luego el último valor verdad los dos puntos hacen una conexión entre el primero y último valor mientras que si ponemos punto y coma ahí si no podemos poner el primero y último valor porque no hay no hay una interferencia entre los valores que se encuentran en medio verdad entonces yo les recomiendo en este caso pues utilizar los dos puntos cuando tengan bastantes datos que quieran incluir en una suma y la otra pues más fácil es seleccionarlo y utilizar el botón de autosuma verdad en este caso nos decía de que la resta exacto no hay una función verdad con la cual la podemos realizar entonces lo más fácil pues es hacerla con lo que es una fórmula verdad y la fórmula pues es con el signo menos igual estas no necesitan paréntesis igual la de multiplicación yo voy a hacer estos ejercicios un poco rápido porque creo que la mayoría tiene bien claro cómo hacer esto verdad y podemos avanzar hacia las siguientes que tiene funciones de texto o si alguien tiene duda en esto pues me dice y y los los practicamos un poco más despacio pero si no pasamos a a la siguiente que a la siguiente hoja que hay ejercicios un poco más porque son son funciones que él no explica en el video verdad entonces si estamos bien aquí yo creo que sí verdad suma resta multiplicación y división pues creo que los que trabajan con Excel pues tienen bien claro cómo se trabaja todo esto solo si alguien me dice mire lo repetimos o algo pues yo con gusto lo hago de nuevo pero si no paso a la siguiente me voy a saltar a la hoja promedio todo bien ajá sí yo yo pues creo por eso yo les pregunté fíjense en una clase si la mayoría trabajaba con Excel y cuando me dijeron que sí pues yo sí entiendo me dijeron de que lo habían aprendido de forma empírica verdad sin cursos pero por lo menos lo básico todo eso de suma resta multiplicación pues lo manejan verdad esta para sacar el promedio esta sí es una función la que utilizamos verdad y escribimos igual y comenzamos a escribir el nombre de la función para llamar al asistente de funciones y escribimos promedio voy a hacer el ejemplo que les decía de la suma de cuando tenemos diferentes valores miren podemos hacer esto el mismo resultado nos va a dar si los vamos colocando de uno en uno o separándolos por punto y coma el mismo resultado nos va a dar que si lo hacen como yo les digo de que únicamente se coloca el primer valor a operar ponemos los dos puntos y luego coloco el último valor a operar dentro de esa función el solo hace si ustedes se fijan el solo ha marcado ahí los tres valores C, D, E C, D y E cuando yo solo he puesto el valor de la C y la E pero eso lo hace cuando utilizamos los dos puntos miren aquí está el 7 y hacemos el arrastre verdad y aquí nos aparecen pues algunos números con muchos decimales en el cuadro de herramientas de número está el icono para que vengamos a quitar los decimales tenemos claro la función promedio o hay preguntas acerca de esto o hay dudas acerca del uso de los dos puntos y del punto y coma ahora bien me voy a la siguiente hoja que es las funciones de texto miren eso le va a aparecer también a ustedes en la planilla que descarguen sí claro muy bien esto le va a aparecer en la planilla también de trabajo de ustedes todo claro dice que él abrió el asistente de funciones lo quiero también ah no perdón fórmulas aquí está insertar función hay algo seleccionado aquí está este es el cuadro de diálogo de insertar funciones miren aquí se encuentran organizadas las funciones por categoría las funciones aquí están todas aquí quedan las usadas recientemente aquí están todas organizadas ordenadas alfabéticamente y aquí están por nombre las financieras funciones de fecha y hora la función ahora verdad que solo la utilizamos con el paréntesis y se utiliza para que en los documentos donde esté o en la celda donde esté esa función siempre le aparezca la fecha y hora actuales yo el día de mañana les voy a mostrar un ejercicio con esta función que se llama días 360 y se utiliza para calcular el número de días entre dos fechas tomando en cuenta los años de 360 días hora número minutos segundos hay una variedad de funciones de fecha y hora las funciones matemáticas y trigonométricas miren aquí hay muchas funciones súper súper interesantes esta función buscar h buscar únicamente buscar v mañana les voy a mostrar algunos ejercicios con estas funciones porque son funciones que realmente tienen esta función indirecto hace unas cosas de veras indirecto y índice hacen unas cosas que de veras les digo que lo sorprende a uno pues uno no deja de aprender nunca con estas funciones la verdad es que todas no las conocemos las funciones de texto que son algunas que están en esta que son las que vamos a utilizar ahorita en ese en esos cuadros de datos que están en esa planilla en esa plantilla perdón la función concatenar encontrar extraer izquierda mayúscula minúscula son las funciones de texto las de información las de ingeniería entonces aquí están todas organizadas verdad por categorías si a ustedes les gustan desarrollar verdad o explorar las funciones trabajar en excel yo les recomiendo pues que vengan a buscar aquí los diferentes tipos de funciones que hay y los argumentos que él explicaba verdad de cuando lo hacemos a través del asistente de funciones muy bien voy a comenzar con estos ejemplos de funciones miren las funciones las fórmulas de texto dicen en este caso la la función de texto que utilizamos cuando tenemos tenemos un texto en minúscula y lo queremos pasar a mayúscula llamamos al asistente de funciones escribiendo la palabra mayús de hecho así se llama la función mayús y en el argumento lo que me pide es colocar el texto pero no es el texto lo que voy a colocar es el dato de la celda donde está el texto que quiero que me convierta a mayúscula las funciones de texto esto está malo estas se llaman funciones las funciones de texto no tienen mayor relevancia de operadores numéricos porque su nombre lo dice son funciones para trabajar con texto a diferencia de la función mayús que convierte una cadena de texto en mayúsculas tenemos la función minus aquí está minus que convierte una cadena de texto en minúscula mire igual verdad donde le pide el rango del texto lo que vamos a introducir es el dato de la celda cerramos paréntesis y lo que hace es convertirme una cadena de texto o el contenido de la celda en texto minúscula ahí está la diferencia mayúscula me lo pasó a mayúscula y minúscula me pasa un texto en letra mayúscula a minúscula tipo oración esta función es esta que se llama nombre propio igual lo único que tiene es colocar la celda donde se encuentra el texto y lo que hace es colocar el texto como tipo oración si ustedes se fijan en el ejemplo pues las iniciales de estas palabras están en minúsculas entonces en tipo oración lo que hace es pasárselo a mayúscula las iniciales y que quede como una oración nombre propio dice ahí y ahí está miren nos quedó claro este ejercicio para pasar a las siguientes funciones estas son algunas de las funciones sí muy bien gracias estas son algunas de las funciones de texto que nos muestra aquí en el ejemplo dice sí sí muy bien continúo ya han trabajado algunos de ustedes con la función aquí está el nombre concatenar ¿alguien ha utilizado la función concatenar? sí yo la he utilizado muy bien ¿para qué se utiliza esa función? para unir bueno oraciones o frases que se encuentran en celdas diferentes exacto así como nos lo dijo él miren la función concatenar se utiliza para unir el texto que se encuentra en celdas diferentes como en este caso miren el nombre está en una celda y el apellido está en otra celda entonces aquí lo que vamos a hacer es unirlo ¿verdad? y no vamos a estar ahí copiando este pedacito y pegándolo aquí no ¿verdad? eso lo hacemos allá en los programas como Word en este programa de Excel pues casi todo lo resolvemos con lo que son funciones ¿verdad? y aquí está se llama concatenar y ahora colocamos el texto 1 punto y coma y el texto 2 cerramos paréntesis presionamos la tecla Enter solo que le voy a explicar algo esta función por defecto así tiene un error y es que deja el texto unido ¿verdad? Juan García ahí ya no le dio bueno de hecho no hay espacio ¿verdad? porque lo que está es en diferentes celdas entonces para evitar este error lo que hacemos es colocar dentro de la función después del punto y coma le va a dar le va a poner comillas y dentro de las comillas va a colocar el respectivo espacio que usted quiere que le dé al espacio entre las palabras mira ahí está ya el espacio pero en sí en sí la función concatenar no trae esa explicación de que usted debe de colocar las comillas para darle ese espacio ¿verdad? de hecho si yo no coloco si coloco o lo que usted quiere que le que le aparezca dentro de las comillas le va a aparecer si dentro de las comillas usted coloca una coma o coloca un guión eso es lo que le va a aparecer vamos a hacer el ejemplo texto uno ¿verdad? coloco el punto y coma dos puntos puse perdón pongo las comillas y voy a colocar por ejemplo un guión bajo cierro comillas coloco el punto y coma agrego el segundo argumento que en este caso es el segundo nombre ¿verdad? y cierro paréntesis y presiono la tecla enter y ahí está mire lo que usted coloque adentro de las comillas es lo que le va a aparecer en medio de los dos nombres porque son las dos palabras que en este caso estamos uniendo ¿verdad? entonces si colocamos pues el respectivo espacio que queremos que sea con el que nos aparezcan las palabras pues entonces así nos van a aparecer preguntas ha quedado claro ha quedado claro muy bien todo claro dice fíjense que esta función también se realiza esta es la función ahora si usted quiere hacer este mismo ejemplo con una fórmula lo que hace es hacerlo con el signo que se encuentra al menos en las computadoras arriba del número 6 en su teclado numérico es un signo que en español se llama ET comercial y en inglés se llama algo así como ampersand todo bien dice aquí se lo voy a mostrar si no quiere llamar a la función concatenar entonces usted coloca el signo igual el primer argumento que en este caso sería la celda donde está el primer nombre coloca ese signo y luego el siguiente esto ya no es una función esta es la fórmula para concatenar palabras de diferentes celdas ahí está lo único que le va a aparecer unido entonces usted decide en este caso si lo hace a través de la función concatenar dándole espacio si lo hace a través de este signo sin espacio quedó claro entonces el uso de la función concatenar ahora aquí tenemos otro ejemplo mucho más larguito y es este en donde se encuentra el texto colocado en una sola columna pero nos están pidiendo que lo separemos en tres columnas vamos a hacer este ejemplo el día de mañana porque hoy quiero pasar lista y quiero mostrarles el laboratorio de este día porque mañana como se los dije tenemos el examen de medio curso que es un poquito más largo entonces me voy a la perdón plataforma y vamos a ver el laboratorio de este día y ya luego paso lista porque ya solo tenemos cuatro minutos de la hora de clase y la número uno dice bueno si gustan los que ya lo resolvieron verdad pues ayudan ahí en el chat a ir contestando para que los demás tomen nota y en su momento lo resuelvan número uno responde a verdadero o falso a la siguiente afirmación la fórmula igual suma enero febrero tiene como rango se utiliza para sumar la cantidad de días de cada mes que es la pregunta verdad ustedes ya saben si eso es falso o si eso es verdadero cuál de las siguientes rutas o procedimientos se utiliza para asignar una constante en excel una constante es lo que estuvimos haciendo desde el día de ayer verdad que creamos una un valor a una palabra y esta palabra era is verdad representando el porcentaje que se descuenta del seguro social y tenemos aquí las opciones aquí están miren aquí hay varias respuestas que pueden ser correctas porque iniciamos en la pestaña verdad fórmulas eso es bien claro la siguiente palabra es fórmulas lo hacemos en la pestaña fórmulas no lo hacemos desde la pestaña inicio y podemos hacerlo en asignar nombres o administrador de nombre verdad yo creo que hoy no lo han resuelto porque no veo mensaje aquí en el chat de que estén contestando cuál es verdad pero en este caso miren cualquiera de estas dos es la respuesta correcta el grupo no es nombres definidos y no es biblioteca de funciones son asignar nombres o administrador de nombres exacto puede ser la uno o puede ser la tres la dos no perdón porque tiene la pestaña datos y no lo hacemos desde la pestaña datos buenas noches doña Miriam si al chat del grupo de whatsapp en el que no está usted si alguien puede por favor mandarle el link aquí en el chat ahorita para que ella se pueda agregar antes que terminemos la clase y si no pues yo voy a pedir que se lo mande en personal personalmente si si no lo agregan en este momento porque quiero terminar con el examen y con la asistencia yo se lo mando o les aviso a soporte técnico para que ellos se lo puedan mandar personalmente pero si alguien lo tiene por ahí a la mano que nos lo comparta muy bien voy con la número tres responda dice verdadero o falso a la siguiente afirmación cuando asignamos una constante debemos utilizar espacios de sobra verdad de sobra repetimos que verdadero en las constantes no podemos utilizar espacios por ahí se han equivocado en esa respuesta del chat exacto recuerden verdad que lo dijo en el video y se los mostré yo dice verdadero o falso a la siguiente afirmación es que es una afirmación cuando asignamos una constante no debemos utilizar no debemos utilizar espacios ahorita la voy a hacer muy bien voy para la siguiente número cuatro el administrador de nombres el administrador de nombres nos permite asignar nombres a rangos y celdas constantes asignar nombres solo a celdas asignar nombres solo a rangos y celdas o asignar nombres solo a constantes nos permite a todo verdad a rangos a celdas y a constantes rangos celdas y constantes les voy a ayudar en esta mire en esta la respuesta correcta es la uno porque aquí la uno nos está dando como una afirmación entonces esa afirmación la debemos de contestar como falso pero no es falso sino que esa afirmación es verdadera de que no debemos de dar espacio nadie nos compartió el link por aquí en el grupo aquí en los chat entonces se lo vamos a mandar personalmente porque ya estamos para terminar la clase de este día preguntas comentarios nos ha quedado todo claro el día de mañana continuamos con el tema de dos personas que tienen el micrófono encendido Jonathan pedirle de favor que solo cuando vayamos a contestar o preguntar algo de la clase tengamos el micrófono encendido para que no se escuche mucha interferencia verdad iba a pasar lista pero ya no me alcanzó el tiempo entonces continuamos el día de mañana mañana tenemos fíjense que mañana nos toca el mismo tema de funciones y fórmulas me quedaron el único cuadrito ahí de separar los nombres pero como les mostré yo tengo varias funciones ahí interesantes que se las quiero dar para que ustedes o se las quiero mostrar para que ustedes pues tengan la oportunidad verdad de trabajar con esas fórmulas y funciones también esas no están en esta plataforma igual pues si alguien la quiere los quiere el ejemplo para practicarlo con gusto me escriben y yo pues se los se los mando verdad se los comparto ahí está el link muchas gracias don Manuel este doña Miriam si puede acceder aquí desde el link antes de que cierre la clase verdad la finalice para que de una vez pueda conectarse al grupo porque ahí nos comparten información importante pues y algún ejercicio verdad también lo podemos compartir por ahí aquí está también el enlace espero que ya se haya podido conectar entonces nos vemos primero Dios el día de mañana ok muchas gracias Miriam ya pudo conectarse nos vemos primero Dios el día de mañana que pasen una feliz noche y que tengan un buen muchas gracias para todos gracias feliz noche adiós feliz noche a todos bye bye un informe tradicional con esas rayas que tienen tanto un informe no